El presidente municipal Samuel Chacon Morales, acompañado de los regidores del Ayuntamiento de Tapachula, dieron el banderazo para el inicio de la reconstrucción de la 18 calle Oriente entre la 5ª y 7ª Sur, gestión del alcalde ante dependencias estatales y federales y que forma parte del reordenamiento vial en esta importante ciudad de la frontera sur. Durante su intervención, el síndico municipal Gil Lázaro González Trujillo dijo que el Ayuntamiento de Tapachula viene trabajando en unidad para seguir cumpliendo con las demandas añejas de los ciudadanos. Samuel Chacon está cumpliendo como realmente debe hacerlo un alcalde, porque un presidente no solo debe ser administrador de los recursos municipales, sino que debe de ser un gestor incansable, alguien que toca las puertas de los gobiernos hasta de las organizaciones no gubernamentales. Este gobierno sigue trabajando y ya sobrepasó en 10 meses lo que otros no lograron hacer en casi dos años, resaltó el síndico municipal. Subrayó que el gobernador Manuel Velasco tampoco se olvida de los tapachultecos y ha apoyado con importantes recursos para seguir pavimentando la ciudad, con lo cual se responde a la demanda de los ciudadanos de la zona urbana, fraccionamientos y colonias populares. El responsable de los bienes del municipio de Tapachula dijo que con estas acciones los ciudadanos se han dado cuenta del compromiso que tiene la presente administración municipal a pesar de los señalamientos que hacen los eternos inconformes en las redes sociales y en otros medios de comunicación. Por su parte, el secretario de Obras Públicas del municipio, Rogelio Martínez Pérez, dio a conocer que además de la pavimentación con concreto hidráulico, se realiza la introducción de nuevas tuberías para drenaje y agua potable. El programa de reordenamiento de la estructura de la zapatilla precisamente es el objetivo con consecuencia. Establecer circuitos diarios, establecer en el día determinado, en cada manera que el ciudadano puede desplazarse del norte a sur, del norte a poniente, de policía a oriente. Sobre realidades totalmente funcionales, sobre realidades totalmente nuevas. Y es precisamente esta es una de ellas, la realidad que está conformando parte de estos institutos o evidenciarios que nuestro presidente municipal está generando para la población tapachuliteca. Es esta obra, precisamente, una muestra más del trabajo coordinado del presidente municipal conjuntamente con su camino y conjuntamente con ustedes como ciudadanos que en todo momento se han tomado a este proyecto político que representa o que le diga Samuel A. Reyes y Tercón Gómez. A Tapachula informa Adrián Alfaro.